Yo te había jurado Que por fin había encontrado A la persona ideal Que eras perfecta para amar Yo te había confiado En todo lo que habías hablado Pero nada era verdad Es tan difícil de explicar Hoy descubrí la gran mentira Acerca de una doble tira Hay tantas cosas que en verdad Yo no sabía Tenías otro nombre y apellido Tampoco mencionaste a tu marido Tus cinco años de más y hasta a tu hijo Es algo que me tiene confundido Y al tiempo aquellas citas de los martes Las fotos que llegabas al tomarte El número que usabas al marcarme El mail para escribirme que inventaste Y ahora me dices que te enamoraste Y conmigo tú quieres quedarte Ya dejaste de estupideces Vete y no vuelvas a buscarme 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 Conjugarme y caer en tu juego Vete y no vuelvas a buscarme 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 Con aquellas citas de los martes, las fotos que llegabas al tomarte El número que usabas al marcarme, el mail para escribirme que inventaste Y ahora resulta que te enamoraste y conmigo tú quieres quedarte Ya déjate de estupideces, vete y no vuelvas a buscarme Vete y no vuelvas a buscarme Vete y no vuelvas a buscarme Vete y no vuelvas a buscarme